A los nuevos comediantes, yo lo que les digo, que no se den por vencidos ahora, hay muchos candoperos, yo les he hecho porras, siempre les digo que no se me desesperen, que no todas las noches me va uno bien, que a veces la gente no se ríe, pero hay que ser persistente, perseverante, si van a verte, lo van a lograr. Para que no te cuentearán, hay cierto que se me está dormido en mi brazo, se me abre, es que no es infarto el corazón, mamá, cuando te da un infarto el corazón, se te duerme el otro brazo, este también se me está dormido, ahora no resulta que hasta de cada biología saber, qué feo que seas así, chila. Mira, si quieres salir con tus amiguitos, vamos a preparar, entonces a presentar el número musical, cultural, sí, no, 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 sí, y le jalan sus ropas. Entre nosotras no hay que ser payasas, ¿eh? Porque la que es payasa, no importa. Esta de las fases de Albertano ya no me está gustando, el otro día ya me quería cambiar por una fase que hasta estaba más fea que ella, se los juro, estaba hasta artrítica, estaba así. De veras muchachos que lesben, que no entiendan que de lo bueno o poco, sí, San Luis Potosí, no sé si ya sabían, pero yo ya me he hospedado aquí en otras ocasiones y hemos hecho el show, ¿verdad, mamásita? La vi que remodelaron, la vi que esta muchachita que lo trape bien porque está ahí, delgastada, está matiendo la cascadita y cómo cae el agua. ¿Cómo están? Bienvenidos, pues aquí, con el gusto de estar nuevamente, como les digo en San Luis Potosí, para brindarles un bonito show con motivo del Día del Amor y la Amistad. Porque yo creo que, ¿cuántas mujeres de nosotras no hemos estado enamoradas, solucionadas? Y qué verdad. Y qué bonito que ella un día empezó, no solamente para el amor, sino para la bonita amistad. Así que, pues los esperamos. Dicen que se ha vestido un besado, y al final se roban el marcado. Dicen que nosotras no hay que ser payasas, porque las que es payasas caen gordas. De ahora, si eres las poquetas, que eres mi joven, todas tus roquetas. De ahora, si eres un momento, ella, pues igual de papá, igual de papá, igual de papá, igual de papá. De todos. Es importante que nuestros niños tengan una buena alimentación. Desde pequeño, es tan atento en todos los momentos de su educación. Una como tibia, pero que ellos son criaturas, son criaturas Siempre nos olvidamos cuando tienen cabezuras Así, para que sean los mejores dos mañanas Los que pudieran cerrar en el M10 Los deportistas de bonita y la medalla Y los jugos van a ver el rey Hacia el rey El licuado de mamá, Antonio El licuado de mamá, Antonio El licuado de mamá, el licuado de mamá El licuado de mamá, Antonio Chino 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 Chino